¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el diccionario arquitectónico y para eso vamos a definir acero corrugado. ¿Qué tal amigos? Para hacer estructuras en concreto, estructuras en hormigón, estructuras armadas. Estos resaltos son diseñados especialmente para adquirir una mejor adherencia cuando se trabaja con el concreto y así hacer estructuras armadas.